Música Ahora yo sueño contigo Y tengo un dialito al oído Que se muere por verme de nuevo contigo otra vez Hace tiempo no te veo Y si no adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso no es ficción Y aunque a veces te deseo Dejo no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con eso no es ficción